En este pequeño cuarto, el personal de la Unidad Municipal de Protección Civil y Bomberos en Arandas tuvo que brindar sus servicios durante ocho años. Afortunadamente hoy las cosas son diferentes. El municipio logró de nuevo la posesión de las instalaciones de lo que antes era la Cruz Roja. La institución cuenta ya desde hace un par de semanas con espacios más dignos para prestar sus servicios a la comunidad. Eran unas instalaciones que se encontraban solas, eran donde la Cruz Roja anteriormente daba su servicio y hace algunos años la Cruz Roja dejó de funcionar de manera adecuada hasta que el ayuntamiento se dio a la tarea de hacer gestión de recuperación de estas instalaciones y ahora nos vemos nosotros favorecidos con el aspecto de poder dar mejor servicio con mejores instalaciones. Se renovaron a manera de lo posible, se hicieron trabajos de mantenimiento donde ya tenemos espacios adecuados para cada una de las áreas en específico y eso va a verse beneficiado en el aspecto de los tiempos de respuesta a la comunidad porque ya nuestro personal tendrá un área adecuada para descansar, para estar en radiocomunicaciones, para poder atender a la gente y así poder nosotros reflejarlo esto en la calle. Las instalaciones no han sido entregadas a una protección civil de manera oficial. Sin embargo, el personal ya hace uso de las mismas y fueron los encargados de darle mantenimiento al edificio. La dependencia ya tiene áreas como la dirección, la sala de comunicaciones y el descanso del personal, aula de capacitación, comedor, dormitorios, zona de regaderas, un almacén y la estación de ambulancias, con lo que se espera sea mejor la atención a la ciudadanía en las múltiples funciones que realizan. Trasciende que ahora sí podrá el personal estar presente físicamente durante las 24 horas, con lo que la responsabilidad será aún mayor para quienes forman parte de las filas de protección civil. Ahora sí no será pretexto el hecho de que no haya donde quedarse el personal, tendrá un lugar adecuado. En la actualidad, la dependencia está conformada por nueve elementos remunerados y 15 voluntarios, cuatro ambulancias, una unidad de ataque rápido para incendios, vehículo de logística, una motocicleta de atención primaria de urgencias, así como la unidad de rescate acuático. Para la atención de cualquier reporte, el teléfono para la población es el 78-300-73. ¡Gracias!